Hola, quiero darte la bienvenida al módulo de economía del ingreso 2021 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Puyo. A continuación, te presento los integrantes que conforman el equipo de economía. Coordinadora, Guadalupe Agüero. En el módulo se van a estudiar los conceptos básicos de economía, los cuales serán desarrollados en 8 clases y evaluados en 4 trabajos prácticos y 2 parciales. La primera clase es el día lunes 5 de octubre, la segunda el día lunes 19 de octubre. Ese día lunes 19 de octubre se evaluará el primer trabajo práctico. La tercera clase será el 26 de octubre y la cuarta el día lunes 2 de noviembre. Ese día lunes 2 de noviembre se evaluará el segundo trabajo práctico. El día 7 de noviembre se evaluará el primer parcial del módulo de economía. La quinta clase será el día lunes 9 de noviembre y el día lunes 16 de noviembre será la sexta clase. Ese día lunes se evaluará el tercer trabajo práctico. La séptima clase es el día jueves 19 de noviembre y el día jueves 26 de noviembre es la última clase del módulo de economía. Ese mismo día podrás rendir el cuarto trabajo práctico. Y para culminar el módulo de economía, el sábado 28 de noviembre rendirás el segundo parcial. Para dejar promocionar el módulo de economía deberás aprobar los trabajos prácticos con un puntaje mínimo de 70 puntos en cada uno de ellos y aprobar los dos parciales con un puntaje mínimo de 60 puntos cada uno y las sumas de ambos parciales será 150 puntos o más para poder promocionar el módulo de economía. Si no logras la promoción del módulo puedes rendir el final el martes 16 de diciembre de 2020, el jueves 17 de febrero de 2021 y el día viernes 10 de marzo del 2020. Te invitamos a que te inscribas para rendir parciales y finales. Es una condición que debes cumplir para poder rendir estos parciales y finales. No lo olvides. ¿En dónde te tienes que inscribir? En Econet. ¿Hasta cuándo? Hasta 48 horas antes del examen. Te invitamos a que entres a Econet y hagas clic en el módulo de economía. En este módulo vas a encontrar el cronograma de clases y exámenes, el horario de clases y los links de las clases virtuales, el cuadernillo del módulo, las clases en PowerPoint y las clases grabadas. También estará el ícono para la inscripción para parciales y finales y también habrá una sección en donde encontrarás notas de los parciales y finales. También a través de Econet y en el módulo de economía, en el ícono aviso, mandaremos mensajes para tenerte actualizado sobre el módulo. ¿Cómo nos vamos a comunicar? A través de estos avisos con Econet, a través de la mensajería de Econet, de a través del mail ingreso.moduleconomía arroba fc.uncu.edu.ar. Para culminar, te deseamos éxito en el módulo de economía y en el ingreso 2021.